Murió Stanley, la más grande leyenda del universo Marvel a los 95 años. Comenzó su carrera de cómics en la década de 1940 en Time New Publications junto a Jack Kirby, que eventualmente se convertiría en Marvel Comics. Su verdadero nombre era Stan Lieberman. Cuando tenía 40 años, Lie decidió que era demasiado viejo para los cómics, pero su esposa Joan sugirió que no tenía nada que perder y que debería escribir el tipo de personajes que realmente quería crear. Después de que su rival DC Comics lanzó un super equipo compuesto por Batman, Superman, Wonder Woman, Time Lee necesitaba responder. Y fue cuando creó a los cuatro fantásticos, Spider-Man, Hulk, Iron Man, Daredevil, y sin saberlo de inmediato, Lie había marcado el comienzo de la edad de oro de los cómics. Y aunque estamos muy tristes por su partida, en 2019 lo volveremos a ver en la pantalla grande, en uno de los clásicos cameos en Avengers 4. Yo soy Miguel Rodríguez y esto fueron 52 segundos.